Hola a todos, yo soy Varo y hoy es domingo y ya sabéis que eso significa que estamos de vuelta como siempre fieles con Noticias PC esta sección donde cada semana vamos repasando las noticias más interesantes siempre relacionadas con el mundo del hardware y el PC gaming tengo que seguir recomendándole a los que ven estos vídeos y les gusta el canal y que todavía no les han dado el botoncito de suscribirse que lo hagan porque me ayudáis sobre todo que pueda seguir trayendo más contenido al canal como por ejemplo esta pedazo de caja que estáis viendo detrás mía se llama Fractal Define 7 es un modelo bastante premium con un coste también bastante alto y que va a ser para uno de vosotros atento al vídeo que subiré el martes para poder participar en ese sorteo y por otro lado también me gustaría recomendarte que te pases por esta tienda online URC de Key y tú dirás ¿por qué? ¿por qué ser patrocinador del canal? pues también pero es que además tienen un catálogo bastante extenso donde vas a poder comprarte un montón de videojuegos pero también por ejemplo claves de Windows 10 para activar la NSPC que te acabas de comprar y encima tenemos un cupón de descuento para los seguidores de este canal ERG20 le costaba mucho trabajo poner el varo en el cupón de descuento pero lo pasamos y ya directamente nos hacen un 20% de descuento en todas las compras podemos pagar con Paypal así que 100% tranquilidad y en tan solo unos segundos tendremos nuestra clave y ahora sí comenzamos con Noticias PC y arrancamos la semana hablando de Intel el día 30 de abril parece la fecha marcada en el calendario para presentar ya por fin una décima generación totalmente filtrada donde vamos a tener pocas novedades porque continuamos con los 14 nanómetros y el nuevo tope de gama eso sí asciende a los 10 núcleos y 20 hilos según los benchmark que se han ido filtrando y que hemos visto aquí en semanas anteriores parece que dará la talla sí pero a costa de consumir demasiado los precios que se han ido filtrando sinceramente dan bastante miedo costándole 9 y 10.900K casi 600€ y los i3 superando claramente la barrera de los 100€ pero esta semana lo que se ha filtrado es los precios de los chipset Z490 y parece que estos también van a elevar claramente su precio aquí estáis viendo el listado de las placas Z490 de MSI hay que recordar que estos no son precios todavía oficiales simplemente es una filtración que en este caso pertenece al tuitero momomo estos precios no son oficiales y en caso de confirmarse que parece que tienen toda la pinta sería un total despropósito y AMD con su Ryzen 3000 se quedaría prácticamente sin competencia algo que al final tampoco nos favorece porque si estos procesadores saliesen a buen precio apretaría para que AMD ajuste algo más el precio de su Ryzen 3000 por cierto no solamente se han filtrado este listado de placas base Z490 de MSI sino también un modelo de Asus, la TUF Gaming y por cierto mucho cuidadito en querer luchar contra los precios altos comprando directamente en China a precios absurdamente bajos si es que la propia Intel a través de su ingeniero Weiwei ha declarado que está recibiendo muchas muchas reclamaciones de usuarios que dicen haber recibido un procesador falsificado ya no solamente al cual se le ha sustituido el encapsulado sino a los que se le ha retirado directamente el DAI esto es algo que ya se sabía que ocurría pero ahora parece que más de lo habitual así que mucho mucho cuidado y sobre todo cuando veamos precios absurdamente bajos Rocket Lake S será la siguiente generación de procesadores de sobremesa y bueno parece que van a continuar a 14 nanómetros pero con una nueva arquitectura ya que utilizarán núcleos WillowCop y los gráficos integrados Intel Xe de duodécima generación pues bien esta semana se ha filtrado uno de estos modelos en 3D Mark esta información la tenemos gracias a RAW Gain y sinceramente tampoco es que haya demasiada información simplemente sabemos que será un procesador de 8 núcleos 16 hilos que en este caso está trabajando una frecuencia base de 1,8 GHz una frecuencia base realmente baja pero es que tampoco se pueden sacar conclusiones todavía porque seguramente estaremos hablando de una versión muy muy temprana ya que estos procesadores deberían de llegar el año que viene en 2021 ya que todavía ni siquiera han salido los de décima generación aquí lo interesante es que se haya filtrado esto con tanto tanto adelanto así que bueno simplemente esa es la noticia ahí está ese procesador últimamente hablamos mucho de cuota de mercado y es que estamos viviendo un momento histórico donde AMD no para de recortarle cuota de mercado a Intel pues esta semana tenemos información de uno de los mercados más interesantes el mercado chino y es especialmente interesante porque es el mercado más grande del mundo según esta información Intel está presente con sus procesadores en el 77,08% del mercado de ordenadores de sobremesa el 81,03% del mercado portátil dando una cuota global del 78,8% por tanto AMD se queda con una cuota global del 21,12% seguro que más de uno se ha quedado extrañado con esta información pero hay que recalcar que Intel lleva muchísimo tiempo dominando el mercado y bueno una cosa es la cuota de mercado es decir los procesadores que cada uno tenga en su casa y otra cosa muy distinta es lo que se esté vendiendo más a día de hoy por cierto en cuanto a cuota de mercado de tarjetas gráficas AMD se queda con algo más del 32% y Nvidia con el 67% vamos ya con la última de Intel de la semana antes hacía alusión a los gráficos integrados Intel Xe de duodécima generación con los cuales parece vamos a tener un importante y necesario aumento de rendimiento en este apartado pues bien esta semana tenemos una prueba de rendimiento que se ha filtrado en un procesador para portátiles en concreto un procesador de dos núcleos y cuatro hilos que pertenece a la familia Tiger Lake ha conseguido una puntuación de 2.196 en 3D Mark Firestrike con una puntuación de gráficos de 2.467 y en física de 6.488 puntos con este rendimiento se equipararía procesadores de AMD con gráficos integrados Vega 8 lo que supondría un salto de rendimiento bastante importante pero claro esos gráficos integrados de AMD ya llevan bastante tiempo con nosotros así que es muy probable que AMD tenga algún tipo de respuesta con esto como digo nos despedimos de Intel por esta semana y nos vamos ya con las noticias de AMD hace unos días veíamos como en silencio AMD lanzaba un Ryzen 3 1200 AF con el mismo proceso de fabricación de 12 nanómetros que los Ryzen 2000 a un precio de derribo 55 euros pues bien si con eso ya no le hacía suficientemente daño a Intel en la gama baja ahora se ha filtrado la posible llegada de dos modelos que serían realmente interesantes el Ryzen 3 3300X y Ryzen 3 3100 los dos procesadores serían de 4 núcleos y 8 hilos donde el 3300X trabajaría frecuencias algo más altas y los dos con un TDP de 65W no os doy datos concretos porque realmente tampoco hay información realmente oficial se dice que el 3300X por ejemplo podría llegar a los 4,3 GHz se desconoce su precio y eso sería interesante saberlo porque por ejemplo AMD también hace muy poquito antes hablaba del 1200 AF ha lanzado también un 1600 AF por 100 euros con 6 núcleos y 12 hilos y ahí va a haber seguramente muchas comparativas y todo dependerá por supuesto del precio de estos dos modelos por fin tenemos fecha de lanzamiento para el esperadísimo chipset B550 será el día 16 de junio ya sabéis que hace unas cuantas semanas se filtró todas las especificaciones y se ha confirmado que va a contar con PCI Express 4.0 como se suele decir más vale tarde que nunca AMD se puede justificar diciendo que te podías comprar una B450 por ejemplo para montarte tu Ryzen 5 3600 y que no tienes que pasar por el aro sí o sí de comprarte una X570 que tiene precios más altos pues sí, pero también es cierto que cuando salga este chipset ya le quedará muy poco a Ryzen 4000 así que convivirá también bastante tiempo con él y en el lanzamiento de Ryzen 4000 seguramente solo veremos el chipset X670 al menos en el momento del lanzamiento y por cierto si tú ya tienes una B450 y te gustaría comprarte un Ryzen 4000 para finales de año tengo buenas noticias porque según el fabricante de portátiles Schenker del cual por ejemplo vimos el Apex 15 que se le puede montar incluso un Ryzen 9 3950X serán totalmente compatibles así que esto es sin duda una muy buena noticia la semana pasada os contaba que Intel ha donado 50 millones de dólares para luchar contra la pandemia, contra el COVID-19 pues bien, AMD no se ha querido quedar atrás y ha donado 15 millones de dólares algo que está muy bien y es que seguramente AMD querrá que lleguemos al año que viene 2021 porque ahí lanzarán ya por fin los procesadores bajo una litografía de 5 nanómetros utilizando un nodo de TSMC pues bien, según las informaciones que hemos podido conocer esta semana parece que Apple y AMD que son los dos clientes preferenciales de TSMC utilizarán una versión mejorada de estos 5 nanómetros así que parece que también serán interesantes todavía queda bastante para estos procesadores pero bueno, ya se van conociendo nuevas informaciones Ryzen 4000 a 7 nanómetros para portátiles van a suponer una revolución en el mercado portátil y hemos hablado mucho de ellos en semanas atrás pues bien, ya tenemos fecha para el Ryzen 9 4900H un tope de gama que también contará con 8 núcleos y 16 hilos eso sí, trabajando una frecuencia base de 3,3 GHz y turbo de 4,4 los primeros portátiles llegarán en junio y no tienen exclusividad o eso parece con Asus había muchísimas ganas, ¿verdad? de que por fin AMD también apostase por el mercado portátil y que Intel tuviese algo de competencia bueno, intentaré que tengamos estos portátiles en cuanto salgan también aquí en el canal nos despedimos de AMD por esta semana y os doy una mala noticia porque la Gamescom, el evento más importante del mundo de los videojuegos al menos aquí en Europa porque en el mundo es el E3 pero aquí en Europa sí que la Gamescom que cada año se celebra en agosto en Colonia, Alemania también ha sido cancelada no es una sorpresa, no nos pilla de imprevisto pero bueno, sí que es una mala noticia igual que se están cancelando todos los eventos uno detrás de otro hay muchísimas dudas sobre los lanzamientos que tienen que llegar durante todo este año ya sabéis que la nueva consola de Sony y de Microsoft deberían de llegar para finales de año para la época navideña pero sigue habiendo muchísimas dudas sobre esto de hecho, esta semana se ha dicho que PlayStation 5 podría verse con unidades muy muy limitadas en su lanzamiento y que incluso finalmente podría verse cancelada para el año que viene así que ya veremos qué pasa Crisis, el shooter de Crytek que salió en 2007 y que hacía llorar a aquellos peceros que pensaban que tenían un equipo realmente potente ha confirmado esta misma semana la llegada de la remasterización de este juego para consolas y no solamente para PlayStation 4 o Xbox One sino que también saldrá en Nintendo Switch levantó bastante revuelo en redes sociales pero luego se acabó confirmando y ahora sí nos vamos con las noticias de NVIDIA con la Green Zone aunque sinceramente bastante descafeinaditas esta semana antes os hablaba de la lucha entre Intel X6 y Vega pero claro, NVIDIA también tiene muchísimo que decir en esta batalla para ser el líder en los portátiles de bajo rendimiento y es que con su MX450 de la cual ya hablamos la semana pasada y os contaba que parece utilizar el mismo chip que es la GTX 1650 es decir, el TU117 y por tanto, perteneciendo por fin a la arquitectura Turing parece también que va a utilizar memoria GDDR6 en concreto 2 GB y como ya os dije su frecuencia sería de 540 MHz yo no os he mentido noticias descafeinaditas de NVIDIA esta semana no hay nuevos rumores sobre Ampere ya sabéis que lo último que se ha dicho es que se van a presentar en la Compute que este año se ha retrasado al 28 de septiembre ¿Haces streaming? pues igual esto te interesa bueno, si haces streaming y además tienes una NVIDIA RTX un detallito así casi sin importancia bueno, hay que decir que el nombre del nuevo plugin es NVIDIA RTX Voice y gracias a él y las capacidades de inteligencia artificial de estas tarjetas gráficas vamos a tener streaming más limpio sin tantos ruidos así que ya sabes si tienes la posibilidad activalo y aporre ahí tu teclado mecánico sin ningún tipo de remordimiento bueno, espero de verdad que estas noticias os hayan gustado, entretenido y sobre todo informado si es así, ya sabes déjame un like suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en nada en el siguiente vídeo que será el martes con esta caja impresionante que está aquí detrás mi favorita hasta ahora de verdad me ha encantado y va a ser para uno de vosotros ahí en ese vídeo tendréis todos los detalles y el link del sorteo así que allí os espero un abrazo y el martes